Buenas noches. Bueno, empezamos con la junta aclaratoria de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 010, diagonal 2021, correspondiente a la compra de dos camionetas PICOP, doble camina para el parque vehicular del gobierno municipal de Tepretaria de Buenos Aires. Voy a nombrarle la asistencia, la lista de asistencia, ciudadana Norma de Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano José López Osa. Por favor. Por favor. Presente. Ciudadano José Luis Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallivos de la Mora. Presente. Licenciado Tanasio Ramírez Torres. Presente. Licenciada Marta Gómez Villegas. Presente. Y como era requerente, licenciado Juan José Navarro González. Presente. Y su servidor como director de Procuraduría. Ahí con mis sustancias. Comentar con el comité que no tuvimos ningún correo electrónico con preguntas respecto a la junta de aclaraciones. No hubo participación. Y en este momento no hay proveedores que se hayan presentado a la junta aclaratoria. Entonces, se da porque no asistieron. Y pues le pasamos a darle lectura al acta de esta línea. Voy a darle lectura. Lectura. La Junta Aclaratoria de Educación Pública Local ADQ-LPN-010-2021 para la compra de dos camionetas PICOT. Doble cabina 2021 para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Teslatlan de Morelos, Jalisco. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 8 de junio del año 2021. En la sala de cuentas de la dirección de Procuraduría de Teslatlan de Morelos, Jalisco. Ubicada en la avenida Matamoros. Número 814 Local 7, Colonia Centro de Teslatlan de Morelos, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 63. La declaración primera de la ley de compras gubernamentales, inajinaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 63 y 165 del reglamento de compras gubernamentales, inajinaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 63 y 165 del reglamento de compra de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Teslatlan de Morelos, Jalisco. Yo inicio la junta aclaratoria de la Dirección Pública Local ADQ-LPN-010-2021. diagonal 010, diagonal 2021, correspondiente a la compra de dos camionetas PICAP doble camina 2021 para el parque vehicular del gobierno municipal de Tepeplano y Morelos, Calisco. Estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Cisiones, el ciudadano José López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepeplano y Morelos, Calisco, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepeplano y Ingenieros Civiles de Calisco, el ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, representante del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Jesús Adriel Beraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Fernando Placencia Egy, director del Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, la licenciada Marta Gómez Villegas, regidora, y el licenciado Canacio Ramírez Torres, en representación del encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, así como el licenciado Juan José Navarro González, jefe de patrimonio y comodidad requiriente. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Exquisición de la Región de la Norma del Cambio, Norozo González, y con celoso de la voz al licenciado Fernando Placencia Egy, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, como se estipula en el artículo 63, fracción segunda de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Calixto y sus municipios, y en sus bases en la convocatoria. Siendo las 9 horas, con 47 minutos del día 8 de junio del 2021, se dio por terminar la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con el tripulado, en la calentización de la Administración Pública Local ADU-LPL-010-2021, invitando a todos los ingresados a presentar sus propuestas, el próximo martes 15 de junio del año curso en punto de las 10 horas, en las instalaciones de la Sala de Punto Subicano, Avenida, Matamoros, número 814, local 7, colonia 3, de la Universidad de Calixto. Nos vamos a cambiar la hora de final, aquí decía 947, son las 10.30, y el nombre del señor Cortés, le pusieron perezo. Jorge, entonces no más cambiamos el horario de cierre, que fue a las 10.30 minutos, y ponerte que no asistió ningún producto. Dice invitando a todos los asistentes, a partir de aquí, está la más capaz. ¿Pero puede ser que el próximo martes se presente con las propuestas? Sí, así se les invita, nada más no invitando a los participantes, en este momento no participó en el mundo, más invitando a todos los que quieran para el fin martes. ¿Pero esto ya lo más? ¿De nada más para ti? ¿Todo así? ¿Vamos a firmar la cosa? Sí, todo lo subió. Todo lo subió. ¿Y no me dejó? 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 ¿Cuál está tu nombre? ¿Ok? ¿No? ¿No? ¿No funciona aquí? ¿Se está grabando ahorita la firma del acta? Ok. ¿Me acuerdo? A ver, pero... ¿Se está grabando? Sí. Sí, está grabando. ¿Se va a grabar la firma del acta? Aquí abajo. ¿Dónde está tu nombre? ¿Qué es lo que se está grabando? 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 No, de mí es... Protección Civil tiene puras chatarritas ahí. ¿Una reparación de 600 y tanto mismo o tirela y compresa otra? No, no. No tiene ningún... Si pregunten valores, valores como de medio millón de pesos. La OLEJU nos va a decir más o menos cuánto vale un vehículo de eso. Un valor más o menos aproximadamente mil mil. ¿Qué es lo dicho? ¿Nuevo? ¿Sería usado? No, no. ¿Ahora sí no está? No, no. ¿Qué es lo que se me da? Me da menos... Me da menos... Me da menos por... ¿Qué es lo que se me da menos por aquí? Ah, mejor. No, no. No, no. ¿Qué es lo que se me da menos para el profesor? Ya se pica el otro, es como que no, que ni el ADN le reconocieron. ¿Y guardaste el reloj? ¿Ya guardaste el reloj? Sí, todo el reloj. Es lo que va a tener el ADN o el amor van a reconocer por el reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, muchas gracias.